Esta noticia es presentada por Oral Live. Doctor Rubén Darío Román, muy buenos días. Para consultarle cómo estuvo el fin de semana aquí en el nosocomio regional, ¿qué tal las atenciones? Buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo a la audiencia. Tuvimos un total de 465 pacientes atendidos aquí en los distintos servicios de urgencia del Hospital Regional de Encarnación. Tuvimos un total de 15 accidentes, un total de 44 cirugías, 96 pacientes ingresaron al servicio y en egresos tuvimos un total de 117. Una disminución importante con respecto a los nacimientos, una cantidad total de 8 nacimientos el fin de semana en comparación a los fines de semana anteriores que solemos tener aproximadamente 15 nacimientos y un total de 44 cirugías. Doctor, esto de los nacimientos que, bueno, están disminuyendo, ¿es algo que se viene notando durante las últimas semanas? ¿Viene siendo más frecuente? Viene siendo más frecuente, ¿verdad? Porque, como te dije, solemos tener 15 nacimientos por sus fines de semana y ahora hay una disminución bastante importante para nosotros. ¿Esto puede tener que ver con el fortalecimiento también de los centros de salud a nivel departamental? Y así mismo, lo que nosotros buscamos siempre es fortalecer los distintos centros de salud para que eventualmente el paciente que es complicado, el paciente que va a necesitar por ahí eventualmente terapia o algún otro soporte vital es el paciente que acude aquí. Ahora, accidentes también se mantienen en un número normal. Quizás las jornadas frescas también contribuyen un poco a eso. ¿Y cómo está la cuestión respiratoria, doctor? ¿Las consultas respiratorias? Nosotros tenemos bastantes consultas respiratorias, más todavía en el rango etario pediátrico, que son los más afectados, como son las estadísticas, lo dicen tanto los pediátricos como los adultos mayores. Son los que vienen a consultar aquí por los cuadros respiratorios. Son los que vienen a consultar aquí.